Soy Jesse Tobar de la Oficina del Sheriff. Crime Stoppers del Paso y la Oficina del Sheriff está solicitando su ayuda en identificar a un sospechoso que cometió un robo agravado en Canotillo, Texas. Viene siendo esto el crimen de la semana. El martes 3 de noviembre, después de las 9 de la noche, un sujeto de raza negra entró a la tienda Eggers Quick Stop, ubicada en la cuadra 6,844 de la calle Primera en Canotillo. El sujeto entró a la tienda y demandó todo el dinero del registro mientras apuntaba a la cajera con una pistola. El sujeto también se llevó una cantidad considerable de cigarros y el dinero en efectivo. El hombre huyó con rumbo desconocido a borde de un carro color oscuro en compañía de otro hombre. El sujeto es descrito como hombre afroamericano de 5 pies 7 pulgadas de estatura y 180 libras de peso. Si usted tiene cualquier información sobre este crimen, llame inmediatamente a Crime Stoppers del Paso al 566-TIPS-566-8477. Y si su información conlleva un arresto, usted obtendrá una recompensa en efectivo de hasta $1,000.